Hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo un día más al canal, un día más a vuestro canal y bueno, aquí estamos una vez más en la visita al dentista, mi experiencia con la ortodoncia y quién sabe si el último capítulo de esta gran historia, de estos grandes momentos y de este gran recorrido que sin duda habéis compartido conmigo, me habéis ayudado, me habéis apoyado me habéis dado vuestro consejo, me habéis preguntado y lo más importante, nos hemos ayudado los unos a los otros así que con eso creo que ha merecido la pena todo este tramo, todos estos vídeos y toda esta transición de mi ortodoncia pero también de la vuestra, así que por eso, bueno, pues aquí estamos hoy para contaros qué tal me ha ido qué tal me fue el 19, qué tal me ha ido el 26, si me han quitado o no la ortodoncia y bueno, ya sabéis que no tenéis que dejaros llevar por lo que siempre veis o nunca tenéis que dejaros llevar por lo que veis porque sí tengo la ortodoncia puesta pero eso no significa nada, así que acompañadme a saber si me la han quitado o no ¡Dentro vídeo! Último día de goma, último día de latigazos con la goma sin querer último día de despertar con dolor de boca y toca empezar unos nuevos días, el nuevo día, el primer día de comer chicle el primer día de comer palomita, el primer día de comer un montón de cosas y disfrutar el primer día de empezar a sonreír son 19 horas y 24 minutos, que mañana 26 de abril del 2017 a las 7 de la tarde me quitarán los braques bueno, ha llegado el momento, después de un año y cuatro meses, pues ya estamos aquí, 26 de abril a las 7 y cuarto, porque mejor no me lo van a quitar así que, vamos a ver qué haces así que bueno, a ver si todo va bien, todo va bien, todo va bien ¡Muchas suertes! Hola a todos y a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal hoy como os veis, os traigo un nuevo vídeo, esta vez dedicado a la ortodoncia así es como se ve la sonrisa y así es como están, como veis están bastante delineados cada uno para donde quiere así que bueno, esté delante y cuando pase un tiempo veremos el después os dejo unas fotos para que veáis ya con el aparato puerto como podéis ver no se nota nada, los estéticos no parece que lleven a la puesta no se nota nada, los estéticos no se nota nada, los estéticos no se nota nada, los estéticos no se nota nada la revista tenía algo entre los viernes y si la lista había sido igual, me di cuenta que me faltaba un tránsito si, 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 si o si, 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 si o si, 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 si You conquered all, you took your perfection And built a wall that keeps me out But doesn't stop me from looking in Show me everything that makes you who you are I will say I just want to learn Show me everything that makes you who you are I will tell you that I will never get it For me, the day that I put it, it was like an odisee I had never thought of putting it And putting it on my body With which I was not very happy And that today I finally can say That I have achieved what I wanted And what I wanted So I hope you liked the way I had to teach you How I lived that day Even though I couldn't grab much And I will tell you a little more What was the day, what happened What happened, how I felt And everything But first I wanted to grab that little piece And show you all that That we have had For this year and 7 months That has been And well, the transformation Que ha habido en los dientes Y en mi, incluso en mi propio cuerpo También ha habido muchas transformaciones Que he ido viendo a lo largo de los videos Cuando he ido editándolo Y nada, pues aquí estoy hoy Sí, el día 26 de abril Me quitaron la ortodoncia Tuve cita a las 7 de la tarde Salí más o menos como 9 y cuarto, 9 y media Entre fotos y demás Y bueno, pues voy a explicar qué tal me fue ese día Bueno, pues ese día llegué a las 7 de la tarde Tuve que esperar un poquito de nada Como ya habéis visto estaba súper nerviosa Me acompañó mi tía, que era la que podía acompañarme Para que luego me sintiera sola y no estuviera sola en esos momentos Decidimos no grabar dentro Porque claro, mi tía iba a estar mucho rato allí dentro A lo mejor yo también o ellas mismas Se sentían un poquito incómodas Y bueno, porque grabé un poquito por fuera Y nada más, tampoco queríamos hacerla sentir incómoda a toda ella Que gracias al gran equipo que tiene Al trato que te dan Y con ese cariño que te tratan Hacen pues que todo salga mucho más fácil Porque bueno, ya sabéis que fácil no es No es de buen agrado que te estén trasteando la boca Te da angustia O me pasó a mí Puede que te duela En fin La verdad es que pues Para mí fue bastante rápido Me pasó bastante rápido Y nada, lo primero que hice fue verificar que todo estaba bien Estuvo súper bien Estuvo súper bien Así que empezamos Empezó a retirarme Lo que es los... Todos los braques Me dijo que cerrara los ojos Que podían saltar trocitos de cristal Los fue que te adontaron La sensación era como de que te iban a arrancar el diente Pero no llegaba a doler Ni a molestar tanto como para no poder aguantarlo Luego ya fue pues Quitando el pegamentito de los dientes Y puliéndolo un poquito Si es verdad que bueno Me sangró bastante la encía Ya sabéis que yo siempre he tenido problemas de encía Antes de poner incluso el tratamiento Ya tenía un poquito la encía inflamada De la parte de abajo Entonces yo ya iba con la... Cuando tenía el aparato Pues siempre esa parte es mucho más difícil de limpiar Y tenía la encía más inflamada Así que bueno pues sí sangró un poquito Pero nada, ella totalmente siempre pendiente de mí Limpiándome la cara Quitándome la sangre Aspirándome todo el rato La verdad es que fue bastante... Para mí bastante rápido Y me sentí muy muy cómoda Hubo un momento en el que bueno El aparatito este con el que te succionan Me dio un poquito de angustia Tuvimos que parar unos segundos Me dijeron que tranquila Que no pasaba nada Que ya no tenían prisa Que lo importante era que yo me sintiera bien Volví a recuperarle la respiración En ese tramo les conté Pues que bueno pues que yo tengo un canal de YouTube Donde he estado explicando mi experiencia Durante todo este tiempo Donde he estado compartiéndola con todos vosotros Se alegraron mucho Se lo tomaron muy bien también Además me parece que le gustó bastante la idea Porque al fin y al cabo es su trabajo Y pues si ven que alguien Pues se siente orgullosa de su trabajo Y del equipo que tienen Pues yo creo que eso le hace también agrada A cualquier persona que sabe que está haciendo bien su trabajo Aunque para ella es su trabajo Pues yo creo que le es satisfacción saber Que están haciendo un trabajo bueno Bien Y que a la persona pues le está Le está ayudando en algo Y nada pues tuvimos una pequeña charlita Proseguimos Y bueno pues nada Al final ya me pusieron dos hierritos Dos retenedores fijos Uno en la parte de abajo Y otro en la parte de arriba Que son invisibles No se ven para nada Ni cuando hablo Ni tampoco me molesta Si es verdad que roza un poquito Pero conforme te vas acostumbrando Pues no vas sintiendo casi nada Me tomaron los moldes Para los retenedores removibles Que tienen Eso todavía no los tengo Porque tienen que pedirlos Tienen que mandar a hacerlo El de la parte de abajo No me molestó nada Si es verdad que el de la parte de arriba Si me dio un poquito más de angustia Pero respiré hondo Me tranquilicé Y bueno Al minuto estaba ella ya quitándomelo Y bueno estuvimos viendo Las fotitos De todo el proceso De como empezamos Y de como hemos terminado La verdad ha sido un resultado estupendo Yo estoy muy muy contenta Para nada pensaba Que me iba a quedar tan 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 bien De todas formas Me han dicho que Lo que es el proceso final No lo voy a ver Hasta pasado un tiempo Hasta que los dientes Vayan perdiendo los restos De pegamento que quedan Se vayan blanqueando Un poquito más Etcétera, etcétera Y bueno Que yo vaya teniendo también Una mayor higiene Y una buena higiene Ahora que ya no tengo nada Que me lo impida Y nada Pues en fin Quería resumiroslo muy cortito Porque la verdad En resumen Fue un día muy bueno Muy estupendo Me sentí súper bien Con el gran equipo Desde aquí le quiero dar Las gracias a todas ellas Y sobre todo A Ruth Porque siempre ha estado dispuesta A escucharme Me trató genial Hizo que me sintiera súper bien Ya que iba yo muy muy nerviosa Y desde aquí le quiero dar las gracias Que bueno Pues que sé que van a ver este vídeo Porque es tan importante para mí Como para ellas Que son las que han realizado este trabajo Y que gracias a ellas Pues puedo tener esta dentadura hoy Por eso que desde aquí Os mando las gracias Y como no es un adiós Que aún hasta luego Porque vamos a seguir viéndonos Tengo que seguir yendo A las revisiones Pues a las limpiezas Que tendré que hacerme Y todas esas cosas Algún empate Que espero que no lo vaya Porque la verdad Que yo voy a tener Una muy buena higiene de dientes Así que bueno Pues desde aquí le mando Un besito muy grande A todas ellas Y le doy las gracias Porque la verdad Hicieron que se te ha Me sintiera súper bien Y bueno Ahora vamos a lo que vamos Ya habéis visto Que he puesto trocitos De comentarios De vuestros Que me habéis estado apoyando Durante todo este tiempo Por eso a vosotras también Y a vosotros Quiero daros las gracias Porque a mí Como dije en el principio No solo ha sido mi ortodoncia Sino también ha sido la vuestra Porque me había acompañado Me había ayudado Me había escrito mensajes privados Me había escrito comentarios Y siempre había estado ahí Apoyándome Y dándome consejos Animándome Incluso el último día Me decíais que no me preocupara Que verás como el día 26 Me iban a quitar los braques Y pues me ayudaste mucho A relajarme Y a sentir que toda esa gente Estaba detrás de ahí Preocupada también conmigo Por cómo quedaría todo Y por cómo iría Y bueno A vosotros tampoco Os voy a decir adiós Sino también un hasta luego Porque bueno Ahora comienza Otro periodo De transición Los retenedores fijos Y removibles Que también quiero contaros Un poquito mi experiencia De cómo me va yendo Y bueno Así que no voy a poner un punto y final Sino un punto y seguido A estos vídeos Que bueno algún día terminará Porque supongo que ya Pues me sentiré bien de todo No tendré nada que contaros Pero por ahora Creo que si puedo ir siguiendo Contando Qué experiencia me van causando Con los retenedores Qué tal me encuentro yo Con la limpieza Con la encía Sobre todo con la encía Qué es lo que más preocupada me tiene No ya por la inflamación Porque Es verdad que ya no me está sangrando tanto Porque me voy enjuagando Con el jugador que ella me dijo Sino porque la noto un poquito rara Como un poquito hinchada Y como unos burtitos Que espero que eso se vaya rápido Y que es lo único que ahora mismo me preocupa La verdad es que los primeros días Me costaba mucho sonreír Porque claro Cuando tienes el aparato Pues aunque No te molesta Y no te da vergüenza Pero siempre tiendes pues A taparte la boca A sonreír con los labios juntos Todo así ¿no? Y ahora pues tengo que acostumbrarme A tener una sonrisa amplia Una sonrisa bonita Y una sonrisa que podáis mostrar a todos Y nada En general Os quiero animar Os quiero a dar muchas fuerzas Con mis vídeos que me han dado Yo sé que toda la boca no es igual Todos los dientes no es lo mismo Pero desde aquí os animo A que no tengáis miedo A que si lo estáis pensando Os lancéis Porque para mí ha sido la mejor decisión Que tomé ese día El 11 de noviembre Aunque se me ha hecho súper corto Porque el tiempo ha pasado muy rápido Y sí es verdad que algunas veces He tenido llaguitas Que he tenido el problema este de la sangre Que algunas veces he ido de la consulta Con un poquito de dudas Y miedo Pero no tenéis por qué tener miedo De verdad He tenido mucha fe siempre En las personas que me lo estaban haciendo Porque eran unas grandes profesionales Y creo que tiene que haber muchas más profesionales Por todo el mundo Y aunque os pilla muy lejos Porque he sido de otros países Y tal Seguro que donde vivís Hay también grandes profesionales Que pueden ayudar Como a mí A tener una gran sonrisa A tener una Una salud dental Muy buena Porque es una parte muy importante También de nuestro cuerpo Ya que pues Una infección en la boca Puede irse al estómago Puede irse a los oídos Y puede afectar a muchos más Órganos de nuestro cuerpo Así que creo que es una parte muy muy importante Y desde aquí Os animo a que busquéis los medios Porque Si bien sabemos Que este tratamiento Es caro También hay mucha ayuda Podéis preguntar E informaros En vuestra localidad En vuestra ciudad Porque seguro que hay ayudas Para Para poder ayudar a vosotros A tener Una bonita sonrisa Y bueno pues Yo desde aquí Os brindo también mi ayuda Que si necesitáis algo Que si tenéis alguna duda Que si tenéis alguna pregunta Pues me la digáis Y si os la puedo contestar Os la contestaré en el momento Y si no Pues ya me encargaré yo De preguntarle a algunas de las muchachas Que están allí Que seguro que estarán encantadas De ayudarme Si tenéis alguna duda O algo que Que os resolver Para poder comentar Este tratamiento Y un cambio de vida Porque para mí También que ha supuesto Un cambio de vida Yo tengo que reconocer Que cuando yo empecé Con la ortodoncia La verdad es que yo El lavado de dientes Era casi nulo Casi nunca me lavaba los dientes Más bien por Por floja No por otra cosa Yo soy una persona Muy sincera Y no me avergüenza de ello Me gusta decir las cosas Tal y como son Y no aparentar nada Y Pues lo que os digo No tenía Una higiene vocal Como la que tengo ahora Que es mucho más completa Y esto también Me ha ayudado a tener Ese cambio de vida A decir pues Esto me ha costado Lo suyo Y quiero seguir mejorándolo Y no hemos terminado aquí Y ahora lo dejo todo Nos seguimos Con una buena limpieza Yo me limpio Mucho más de 3 veces al día Ahora Aunque antes lo hacía 1, 2 o casi ninguna Porque bueno Desayuno por la mañana Desayuno a media mañana Luego como Luego meriendo Luego cero Es decir que me cepillo Los dientes Mucho más de 3 veces al día Así que Os animo a todos Aunque no tengáis Ortodoncia Que tengáis una buena Higiene vocal Porque es muy muy importante Y como ya he dicho Animaros a tomar el paso Y bueno Si ya la habéis tomado Y tenéis vuestra ortodoncia Ya tranquila Que el tiempo pasa Que al final Podéis lucir Una sonrisa muy bonita Y si ya la habéis quitado Y la tenéis Y estáis muy contentas Como yo Pues perfecto Y nada La verdad es que Este vídeo No quiero que tampoco Se haga muy largo Pero si quería tener Algo significativo Algo que recordar Ya sabéis que Youtube Es un baúl de recuerdos Un baúl donde Podré Poder guardar Emociones Sentimientos Miedo Alegría Y luego poder recordar Todos estos momentos Que han pasado Porque aunque Quedan muchas veces En la memoria No todo podemos Mantenerlo ahí No tenemos un gran disco duro Que todo todo se guarda Al milímetro Y esta es una buena forma De recordar siempre Pues toda esta aventura Porque aquí en Alcajo Ha sido una aventura Que ha terminado Con un buen final Así que Pues nada Ahora os quiero enseñar Una nueva adquisición Esto no está para nada pagado Nadie me ha pagado Por enseñar esto Eso siempre Lo quiero dejar claro Si algún día Alguien me pagara Por enseñar algo Os lo diría Ya sabéis que Soy una persona Muy muy sincera Pero en este caso No Es totalmente Es totalmente Opción mía Que yo me lo he comprado Bueno No sé si habré elegido bien Si no Yo he elegido Siempre pensando En mi En mis necesidades Y bueno Yo antes siempre He utilizado Utilizaba Antes de ponerme la ortodoncia Cepillo eléctrico Porque me parece Mucho más completo Y que el movimiento Pues es más amplio Más que el que tú Puedas dar Y puedes llegar A más zonas Que nosotros mismos Con uno manual Lo que pasa Que al empezar Con la ortodoncia Mi ignorancia Desde mi ignorancia Yo no sabía Que había aparatos eléctricos Como estos Que se le podían Intercambiar los cabezales Y que incluso Le podías poner uno Especial para ortodoncia Entonces Abandoné completamente El aparato eléctrico Que a lo mejor Hubiera tenido Mucha más higiene Pero bueno Eso ya es Tiempo pasado Y elegí el manual Así que ahora Que no lo tengo Pues he vuelto a elegir Un automático Un eléctrico Automático no Y bueno El que yo he elegido Ha sido este Pienso que En cuanto a precio Y calidad Está bastante bien Es de Oralbe Vitality Trizones A mi me gustan Estos no me gustan Los que tienen el circulito No me preguntéis por qué Porque no tengo ni idea Seguramente a alguna de vosotras Le guste más Porque pensáis que tiene Mucha más amplitud También de movimiento Con el giro Para entrar entre el diente Pero bueno A mi la verdad es que me gusta este Porque ambos Ambos partes giran Tanto la de abajo Como la de arriba Tiene un temporizador De dos minutos Para que sepamos Que bueno Que hemos completado Una limpieza completa Profesional Con el tiempo Que ellos nos dicen Y bueno Pues la verdad es que Me parece bastante buena Funciona con una base De carga Yo lo que he hecho Es que he alejado Ahí cargando toda la noche Porque dice que Se cargan 16 horas Y que se puede Volver a poner En la base de carga Porque no se va a sobrecargar Así que me parece Que está bastante bien Es una forma de tener El cepillito a mano Y siempre cargado La pasta de dientes Sigo utilizando La Viti Para encías Porque bueno Como sabéis O ahora os enseñaré Las imágenes Sigo teniendo la encía Un poquito inflamada Aunque ya mucho menos Entonces pues He decidido seguir utilizando Esa pasta de dientes Hasta que encuentre Otra que me gusta Y nada Pues en definitiva Este es el que he elegido Y estoy súper contenta Con él Además tiene Cabezales intercambiables Se le pueden poner Según la necesidad Pues el que tú quieras A lo mejor pues digo Bueno Pues estos tres meses Que es muy menos Lo que te dura Un cepillito Según la cajita Estadual de Pues dice Bueno pues Después ahora os voy a probar Otro cabezal Quiero probar el que Gira a círculos Pues para ver Si me va bien Y a lo mejor En un año Os he probado Los cuatro cabezales Y decides Cuál es el mejor Es decir Pues está muy bien Porque se pueden Intercambiar los cabezales Y yo os digo Que su precio Han sido Creo que 26 euros O 24 Bueno 25 O 26 Vamos por ahí Va rondando La verdad Ahora no me ha acuerdo Muy bien Y yo creo Que está bastante bien Que no es muy caro Los cabezales Creo que valen 12 euros Los tres cabezales Los tres cabezales De recambio Y yo creo Que está bastante bien Y me han convencido Os voy a enseñar La pasta de dientes Os voy a enseñar El lenguaje que estoy utilizando Ahora mismo también Y os voy a enseñar Los brackets Que me lo dieron En una bolsita Estéreo Me dijeron Que no se pueden sacar De ahí Simplemente yo La he traído Para que enseñaros A vosotros Y es para guardarlo Para mi De recuerdo Así que Voy a ello Y bueno Vamos a empezar Por el neceser Que yo estoy Utilizando Y llevo utilizando Durante todo mi tratamiento Es este Y bueno Aquí tenía siempre La cajita de cera Que bueno Que no he usado mucho Simplemente cuando algún Hierrito me da un poquito Esta es la pasta de dientes Que creo que os la he mostrado Otras veces No lo sé De vitis Para encías Me compro el pack de dos Que lleva 50 más De gratis En el mercado Carrefour Y creo que vale 12 y pico Luego Tengo Esta vueltellita Pequeña Donde he hecho El enjuague Y así me la puedo llevar Siempre al trabajo O si sale Por ahí Cena O lo que sea Y bueno Este es el enjuague Es un enjuague Que solo se puede utilizar Creo que durante dos semanas Porque bueno Pues tiene clorecitetina Que es un componente Para que Para ayudar al sangrado De las encías Para que se te quite Y bueno Este lo estoy utilizando Ahora mismo Después Pues tendré que Que utilizar un enjuague Diferente Que bueno Pues eso se lo comentaría A mi ortodoncista Y que ella me diga O a mi dentista Que enjuague Utilizar a partir de ahora Ya que no tengo ortodoncia Y bueno Son los que llevo En el neceser Normalmente La pasta de dientes El botecito Y bueno Y el cepillo de dientes Que se acaba Está cargando Aquí tenéis Los brackets Ella me los limpió Me los desinfectó Y me los metió En esta bolsita Este Que es donde la voy a guardar Para tenerlo siempre Y bueno Aquí están Aquí están Lo que he llevado Durante un año Y siete meses La verdad es que Cuando lo veo Parece mentira Porque Es que Algunas personas No entenderán El por qué Hago a lo mejor Tanto Aspabuelo A lo mejor Porque tanto Pero es que Esto es una cosa Muy muy importante Y muy importante Para mí Porque Si habéis visto En las fotos La verdad es que Yo no la tenía En la boca Muy muy mal Porque hay personas Que la tienen Mucho peor Pero si era Una parte De mi cuerpo Importante Que a lo mejor No estaba Del todo Contenta Con ella Y que muchas veces También perjudicaba Mi salud Porque me estaba Perjudicando Los cervicales Por toda la presión Que ejercía En los músculos Maseteros Que se encretan En el trapecio Y que por eso Tiene aquí su sellito El 26 de abril De 2017 Para que siempre Recuerde El día Para que siempre Recuerde El día Que me lo quitaron Es un super majo Voy a hacer Un pequeñito adelanto Sobre lo Lo que sé Hasta ahora De De los retenedores Removibles Que me van a dar Ahora mismo Pues me dijeron Que bueno Que tenía que Tenerlo Durante Todo el día Durante Seis meses Mañana Tarde Noche Y que solo Me lo tenía que quitar Para comer Que cuando me las quitaran Para comer Después Lo lavaran muy bien Con agua fría Siempre fría Porque el agua caliente Deteriora ese material Ya que es acrílico Que lo cepillaran muy bien Con agua y jabón Y que me los podía poner Otra vez Y que una vez A la semana Utilizaríamos Unas pastillitas Efervescentes Como estas Para desinfectarlo Siempre en agua fría Para desinfectarlo Y Y poder utilizarlo Porque bueno Pues hay que desinfectarlo Bien bien Una cosa es que tú Lo laves con el cepillito Y jabón Y otra cosa es Desinfectarlo Ella me dio Estos dos Muestras gratuitas Donde te explica Aquí atrás Cómo se utiliza Y tal Yo todavía No la tengo Así que no He llegado a utilizarlo Todavía De todas formas Una compañera Bueno Una clienta del trabajo Me comentó Que en la farmacia Pues lo venden Y es muy caro Y es muy caro Esta marca Y que en el Mercadona Creo que era la misma marca Y mucho más barato Así que probaría A ver que tal Y bueno Lleva seis muestras Cada una Me ha dado doce Y aquí pone Pues pongo una tableta En un recipiente Con agua Aquí pone temblada Pero bueno Ella me dijo fría Porque esto es para prótesis Sumerja Y deja actuar Durante tres minutos Para una acción Antifungicida Dejela actuar Durante cinco minutos Para mejorar el resultado Cepille Con la solución Utilizando un cepillo blando Y pues tira Tira Lo que el resto Del vasito Lo tira Y enjuaga Enjuaga el aparatito Con abundante agua De bajo el grifo Y listo Ya lo tienes Para ponértelo otra vez Así que bueno Pues nada Esto fue lo que ya me vio Como ya sabéis No lo he utilizado todavía Porque no ha hecho falta Y bueno Aunque ya habéis visto En las fotos El resultado Os lo voy a enseñar aquí También un poquito Para que lo veáis Y enseñaros Lo que os comentaba De la encía Estos son los dientes Por delante Y esta es la que os comentaba De la encía Que bueno que esa parte Espero que salirle pronto Y ya está Tengo un poquito De braquita Bien inflamado Y creo que es braquita Bien incaquita Pero bueno Mirad Mirad los hierritos Que tengo puesto Los voy a enseñar Y bueno pues nada Que aquí sí Voy a despedir ya El vídeo Que ha sido un placer Estar Con todas Vosotras Durante esta etapa Y esta Este apartado del canal De mi experiencia Con la ortodoncia Que ahora ya los vídeos No serán tanto Mi experiencia con la ortodoncia Sino mi experiencia Con los retenedores Ya me queda Me queda alguna información Que preguntar Alguna información Que preguntar Sobre los retenedores fijos Que todavía tengo alguna dudilla Y bueno En cuanto la pregunte La siguiente consulta Que voy el jueves Día 4 de mayo Pues ya os podré contar En el siguiente vídeo Que me han dicho Sobre los retenedores fijos Porque hay una dudilla Que me queda todavía ahí Y así que nada Pues bueno Que me voy a despedir ya De este vídeo Y como siempre Muchísimas gracias A todos Y a todas Por estar siempre ahí Que sin duda Soy lo mejor Que me está pasando En la vida Porque Es tan Tan bonito Sentir Que hay gente detrás Que hay gente detrás Que a la que le preocupa La que te cuida Porque al fin y al cabo Nos cuidamos Por los unos a los otros Que te ayuda Y la verdad Sin conocerte De nada Así que bueno Pues muchísimas gracias A todos Un besito muy muy grande Ya sabéis Que aquí me tenéis Para lo que necesitéis Que podéis preguntar Cualquier duda Cualquier duda Que ya sabéis Que compartáis mis vídeos Para poder ayudar A mucha más gente Que le deis a like Si os ha gustado Y que os suscribáis Si ya has llegado Por primera vez A este vídeo Hay muchos vídeos Más atrás Si queréis verlo Así que muchísimas Gracias por todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!